No sabía dónde estaba, pero no podía decir nada, ¿entendés? Sos muy amiga de Carola, ¿no? Sí, re amiga, pero no te pongas un beso. No, claro. Ay, chicos. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo ve? Venga, venga. Acá tienes. Las cubiertas. Nadia, dejá todo eso y vení conmigo. No, no, no puedo. Estoy perdiendo la mesa. Que lo hagan Tobías o Mercedes. ¿No están para eso? Sí, sí, pero ellos se fueron porque ahora les encargó algo. Pero será posible. Bueno, no importa. Dejá todo. Te necesito. Pero la mesa... Eh, Malena, por favor encárgate de eso. ¿Por qué yo? ¡Porque sí! Y los demás, rápido, que me miran. Se van a lavar las manos ya. ¡Muevanse! ¡Rápido! ¡Rápido! Vamos, querida, por acá. Eh, Malena, ¿querés que te ayude? Dale. Qué loco, ¿no? Desde que viniste, esta es la primera vez que nos quedamos solos. Sí, claro, sí. No sabés cómo te extrañaba. Yo también. ¿Y cómo van tus cosas con Pía? Eh... bien. Va más o menos. Con ella, eh. Sé que pienso mucho en vos y en la charla que nos quedó colgada. ¿Qué charla? No, no, no. No, no, no. Esperá. Me tengo que ir a lavar las manos. Después. Eh, yo sí me acuerdo. Estábamos hablando si gustás de mí o no. Se acabó el jabón. ¿A quién le pido otro? Ah, hay uno al lado del mueblecito del baño. Te acompaño. Esperá. Acá nunca podemos hablar, tranquilos. Pero, ¿qué te parece si mañana nos encontramos a las seis en la casita del árbol? No, 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 no